Tenemos que volver a hablar de seguridad ciudadana para volver a poner en evidencia que el gobierno de Dina Boluarte, del primero Taro y del ministro del interior Vicente Romero en materia de seguridad ciudadana es un auténtico desastre, es una tomadura de pelo. El día de ayer en uno de los distritos limeños que estaba en estado de emergencia o que está en estado de emergencia, pudimos ver cómo robaron a plena luz del día una entidad bancaria, no una bodeguita, no le robaron a alguien al paso, no, un banco un banco que además tiene todo un sistema interconectado con áreas de la Policía Nacional del Perú un banco que tiene seguridad interna, un banco que tiene todas las protecciones posibles para evitar un robo, ayer fue asaltado en minutos, en minutos, ¿en dónde? San Martín de Porres. En estado de emergencia, con policías en la calle, se supone con patrulleros dando vueltas, se supone con militares haciendo rondas en apoyo a la Policía Nacional, esa es la seguridad ciudadana que nos pensaban ofrecer en estado de emergencia, es una auténtica burla. Estamos en manos de gente que no entiende el problema y que no quiere asumir su responsabilidad política frente al tema de la inseguridad ciudadana. Tremendo. Al mismo tiempo que tenemos que seguir evaluando la normatividad que permite a la policía poder hacer un trabajo con mayor eficiencia, por supuesto en el marco de la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero no puede ser que en estado de emergencia, con toda la laraca con la que han vendido el estado de emergencia, ocurra un robo maco. En minutos, ¿ah? Entraron, era una hora en que había poca gente, afortunadamente, desarmaron al de seguridad, se llevaron 8 mil soles, solo había una persona en ese momento en la entidad bancaria y se llevaron el dinero, entraron y salieron. ¡Ping! Asunto terminado. Lo comentamos hace un tiempo y no se trata, digamos, de hacer carga montón al problema. Pero los estados de emergencia no resuelven los problemas de inseguridad. Esto se responde con una estrategia articulada, multisectorial, de largo aliento, por lo menos dos o tres años, para poder comenzar a ver éxitos importantes, con inteligencia operativa, con tecnología, con interceptaciones telefónicas, con drones. De eso se trata, enfrentar el crimen organizado. No los estados de emergencia que, como ven, son una paparruchada sin nombre, ¿no? Impresionante. Bueno, es pues la expresión de desastre del gobierno de Dina Boluarte y en lo que estamos.